hola amigos de contigo al cine regresamos después de unas pequeñas vacaciones ya estamos en tu sección favorita de premiere en premiere y hoy llegó el gran día después de casi dos años de esperar a la gente James Bond en sin tiempo para matar hoy estamos en la premiere una función exclusiva solo para influencers y medios quiero contarles que si no sabían acompañarme nuestro querido James Bond ya lleva 24 películas dentro de la franquicia y ha luchado con 405 villanos durante toda la franquicia y ha tenido nada más y nada menos que 58 romances y esta es la última entrega de Daniel Craig quien ha interpretado Paul cinco veces a James Bond y esto lo hace también el segundo actor más maduro digámoslo en interpretar este papel con 51 años pero ustedes no se pueden perder sin tiempo para morir porque trae también a una chica hermosa Ana de Armas será nuestra próxima chica James Bond y estamos déjenme contarles que también estamos aquí en metro cinemas y quiero que me acompañe a ver que tenemos nada más y nada menos a nuestros amigos y a nuestros influencers disfrutando de ron flor y caña porque vamos a tener un coctel inspirado en esas bebidas que ha disfrutado nuestro agente 007 dato curioso cada 10 minutos con 58 segundos el agente James Bond está tomando algo de alcohol solo para que se den cuenta vamos que pasa no sabes lo que es esto James ahora tu enemigo es mi enemigo como pasó eso si vives lo suficiente cuando estés lista llegas tarde sin tiempo para morir bueno y me encuentro con una alianza de la representante del ron flor y como les dije ellos son nuestros amigos que nos van a dar a probar todo el poquito de toda esa magia del ron que ha aparecido dentro de la franquicia de James Bond el día de hoy nosotros traemos tres cocteles nosotros estamos hablando de todos los claves y con los claves de James Bond que contamos de los claves de los claves de la ola de las asignas y nosotros nos inspiramos con los tres cocteles número uno es Roy Boy el Tom Collins que ya no conocemos número dos traemos un Flor of the End Club que también tiene una adaptación a uno de los que el Juana hemos visto que está probando en Fremont y número tres tendremos es... se me acaba el nombre pero tenemos el tercero que vamos a ver vamos a hacerlo y le vamos a preguntar ¿cuáles son los nuevos? el Flor of the End Club que ese coctel apareció igual en la película Tumblebee en Diamonds in Forever y Life in Leeds Back esas fueron las tres películas donde apareció el clásico Flor of the End Club en esta ocasión como pueden ver nosotros que hicimos esta tarea empezamos a buscar cada uno de los clásicos de James Bond y las traemos en clases como versiones para que puedan disfrutar el día de hoy bueno amigos como saben ya les dije cada 10 minutos y 58 segundos el Agente 07 ha disfrutado un Martini o de uno de esos flores que estamos hablando durante la franquicia que son 24 no se pueden perder sin tiempo para morir ya en su sala de cine más bonita y no se olviden que ustedes también pueden preparar estos cocteles en su casa solo busquen en Instagram la última y abajo y abajo y ahí vamos a ver todos los productos geniales nos vemos a la próxima bueno y eso fue todo por hoy en tu sección favorita de Premiere en Premiere no se olviden sin tiempo para morir en tu sala de cine favorito y recuerda visitarnos en www.cine.com para que te des cuenta de las últimas noticias y de tu telera hasta la proxima ¡Qué Atlético! la próxima la próxima la próxima la próxima la próxima Gracias.